¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que he intentado ignorar hasta recientemente que la mayoría de los equipos que empiezan o vayan a jugar en el Intel Extreme Masters de San José. Creo que por ahí vamos a ver un par de popis, porque se han puesto de moda últimamente. No sé si este video lo vaya a sacar antes o después del Intel Extreme Masters. Espero que antes. O durante. Y es simplemente rara, ¿no? Parece un Oompa Loompa con este aspecto. Pero bueno. Vamos a pegarle aquí esta cosa. Un martillazo, otro martillazo, otro martillazo. Y nos vamos al carril. Un carril en donde nos vamos a enfrentar a un señor que se llama Darius. Y es para muchos el terror del carril superior, ¿no? Es un personaje que sobre todo cuando salió era muy, muy odiado. Era muy odiado porque muchos lo consideraban increíblemente OP. Antes el Darius tiraba su definitiva, la spameaba prácticamente. No había ningún castigo si no matabas o no ejecutabas a alguien con esa definitiva. Él la podía seguir tirando cuantas veces se le viniera en gana. Así que este Darius, pues está como que empujando mucho aquí el carril. No le importa nada. Aguante todo. Ah, no puede ser. Ahí está. Vamos 7 a 7. Empatados hasta el momento. La verdad, Poppy, pues es un personaje, fuera de toda broma, bastante, bastante fuerte. Que puede ser sobre todo muy, muy, muy molesto. Ok. Muy bien. Please no try harderino. Please no try harderino. Viene la primera sangre para ellos. Esto es lo que pasa normalmente. Sobre todo en los juegos sin saber. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué falló? Yo sé. A ver. Pongan en los comentarios qué falló aquí en esta jugada. Les voy a dar segundos. Muy bien. ¿Qué falló en esta jugada? La única respuesta sensata es no traía el gorro del saber. El gorro del conocimiento, del poder, la técnica y la habilidad. Me lo voy a colocar. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí me siento como un mejor jugador. Me siento como alguien que puede vencer con esta Poppy. Antes no era así. Sentía como que algo me faltaba y lo pagué con un asesinato. Si termino perdiendo esta partida, bueno, ya sabemos por qué fue. Traía por aquí mi camisa de Team Riot SkyShock. Pero eso no es suficiente. Necesito sí o sí el gorro del saber, del conocimiento. Porque si no, pues así no se puede. Simplemente no puedo ganar. No hay razón. No hay motivo alguno para intentar ganar si no tengo el gorro. Ahora ya lo tengo. Ya me siento un poco más confiado. Ya estoy más tranquilo incluso. Y me siento con lo que se necesita para ganarle a este señor Darius. Ahí está. Lo empujamos para atrás un poquito. Y lo castigamos. Lo castigamos. Le damos una ligera golpiza. 17, 18. Estamos un poquito parejos en las súbditas. Entonces... ¡Uy! ¡Uy! Eso es el gorro del saber. El gorro del poder y del conocimiento. Nada más que eso. Ahí está. Vamos a empujar aquí un poquito. Subimos de nivel estabilidad. Empujamos por acá. ¡Oh, no! ¡No! Bien, no me pegó la torre. ¡Yo me encargo! ¡No! Es en serio. Debí haberlo esperado que me fuera a matar así. Pero no importa. No importa. Alguna ventaja le tenemos que dar al Darius. Sobre todo cuando somos Poppy Paleta. ¿Qué esperanza tiene ese Darius? ¿No? El Darius debe estar pensando... No puede ser. Estoy en contra de Poppy Paleta. Tengo que dar absolutamente lo mejor de mí. Y es algo que se le respeta al Darius. ¿No? Lo entiende. Él capta muy bien quién es el ser dominante en esta... En este enfrentamiento. Entonces dice... Bueno, contra Poppy, de verdad, de verdad tengo que aplicarme porque me da muchísimo miedo. Entonces ahí consigue ese asesinato. Ustedes no se preocupen. Aquí el objetivo es no quedarnos atrás en niveles, no quedarnos atrás en súbditos. Mientras eso esté bajo control, ustedes van a ver de qué forma levantamos la partida. Ustedes no se preocupen. Ustedes no se acongojen. Quédense conmigo que van a ver una de las mejores partidas que han presenciado en sus vidas. Ahora, estoy un poquito atrás. Un poquito nada más del Darius. Dos asesinatos, no es nada. Así que lo que tengo que venir a hacer es matar a este güey, ¿no? Entonces nos acercamos acá. Va a tirar su definitiva. Yo lo espero por aquí. Y lo empujo para atrás. Así. Ahí está. Así está. Así es. Es lo que hay. Es lo que hay por acá. Venimos a ayudar a los otros carriles. Así de sencillo. Nos empezamos a quedar atrás en el nuestro. No pasa nada. Venimos y empujamos nuestro carril. Venimos y ayudamos y asistimos a nuestros compañeros. Y ahí se quedó. Ya con esa asistencia. Bueno, estoy un poquito atrás del Darius. Pero si soy inteligente, sabré cuándo atacar. Para tener esa ligera ventaja. Y poder llevarme un asesinato. Lamentablemente se va a llevar mi torre. Porque el jungla, bueno, estaba muy, muy lejos. ¡Uy, no! Bueno. Vamos a ver. El secreto a enfrentarnos al Darius. ¿Cuál es? Bueno. Es muy sencillo. En cuanto ustedes lo vean que utiliza su Q. Y no les pegó a ustedes. Ahí utilizo su E. Vamos a ver si... Ah, ahí está. Ahí está. Entonces entramos. Y entramos con todo el daño. Y aquí corremos. Porque está muy fuerte. Pero más o menos así. Más o menos esa es la técnica. Más o menos esa es la forma en la que lo tienen que hacer. Falla una Q. Ustedes entran. Y luego retroceden un poquito. Porque pega durísimo. Hay que correr del Darius. Hay que escaparnos del Darius. Porque de verdad que arde. Arde un poquito. Pero ahí viene el Rammus. Yo confío en mi Rammus. Yo sé que mi Rammus me va a robar todos los súbditos que me podían haber ayudado a conseguir algo de oro. Y no estar tan atrás del Darius. No fue así. En esta ocasión. Pero estoy seguro que a la siguiente sí me va a dejar ahí los súbditos. Y solo va a venir a mi carril cuando yo estoy vivo. Que es cuando generalmente puede salir una emboscada. Ahí está. Ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen que la levantamos. La levantamos. Pues como lo hicimos hace rato contra el Talon. Asistiendo a otros carriles. Vamos a empujar aquí. Soy muy fuerte. Soy Poppy. Recuerden siempre. Recuerden siempre que mueran. Recuerden siempre que empiecen a quedarse abajo. Y sientan que la vida les está dando la espalda. Y que no van a llegar muy lejos. Ustedes recuerden. Soy Poppy. Soy Poppy. Poppy y Poppy puede hacer de todo. Vamos para acá. Hay un asesinato doble en el carril inferior. Que bueno. Son cosas que pasan. Afortunadamente tenemos un Lucian muy bueno. Que logra conseguir un asesinato de su propia parte. Ahí está. Empujamos un poquito al Skarner. Lo hacemos para atrás. Y aquí. Aquí es donde. Bueno. Skarner. Pues pega muy fuerte. Entonces. No. No. Uy. Uy. Es el duelo. Es el duelo. Es el duelo. Me tuvo miedo. Me tuvo miedo. Porque dijo. Bueno. Yo soy solamente un Skarner. Ella es una Poppy. Mejor me voy. No tengo nada que hacer acá. Se fue. Se fue. Y. Ojalá hubiera alguien que pudiera contener. Al Darius. ¿No? Que está fuertísimo. No sé por qué está fuerte. Alguien lo debió haber fideado. Yo no vi. Yo estaba acá en otro carril. Asistiendo. Obviamente. Creo que por ahí consiguió un asesinato sobre mí. No me acuerdo. Pero a partir de eso. Empezó a matar gente del mapa. No sé. No sé a quién mató. La verdad. Creo que al Rammus. Me imagino. El Rammus nada más va cuando no estoy yo. ¿No? Nada más cuando no estoy yo. Va. Cerró un poquito el farm. Y. Y deja de ser. Deja. No. No me deja subir de nivel. Entonces yo me tuve que ir. Y cuando me fui. Pues. Pues el Darius. Obviamente se fideó con alguien. Pero. No importa. Aquí aprovechamos que no está el Darius. Empujamos. Empujamos el carril. Empujamos con todo. Matamos a estos súbditos. Por acá. Este también. No. Este. Este. Ahí está. Este también. Eso es. Recuerden que las mejores cosas llegan a ustedes con trabajo y esfuerzo y perseverancia sobre todo. Entonces ustedes tienen que seguir adelante. No rendirse. Si los mataron un par de veces. No pasa nada. No es el fin del mundo. ¿Qué hay acá abajo? ¿Podría ser teleportación? No. ¡Uy! ¡No! Un Darius. Déjame. Déjame. No. 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 ¡Sí! ¡21! ¡No! ¿Por qué? No. No. Poppy. Poppy. ¿Por qué? Poppy. 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 Riperino. Riperino para Poppy. Seguimos. Seguimos con la partida donde. Pues vamos. Vamos bien. Vamos bien. Dentro de lo que cabe. El equipo está haciendo un muy buen trabajo. Yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo por detener el avance de este Darius. Que sabemos que es un personaje asquerosamente OP. O sea, toda la gente que se queja del Darius tiene razón. Es muy fuerte. No sé cómo existe ese personaje. Pero la verdad yo no lo tolero más. Me causa náuseas siempre que lo veo en el carril superior. Pero así, con todo y eso, he estado haciendo un trabajo digno. La dignidad ante todo, gente. Dice el tipo que trae un gorro de un armadillo en la cabeza. La dignidad ante todo. No se dejen vencer. No se dejen intimidar. Esa es la moraleja de esta historia. Muy bien. Yo digo que lo que nos hacía falta acá. Era venir a conseguir el azul. Porque sin el azul, bueno. Sin el azul va a ser muy complicado vencer al Darius. Entonces, la criptonita del Darius, estoy seguro, es el azul. Lo leí en Wikipedia, en alguna parte. Así que yo le creo. Ahí está. Le pegamos muy fuerte. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Matamos a estas cosas de acá. Bien, bien equipo. Muy bien. Haciendo un trabajo fantástico. Fenomenal. El Darius me lleva a dos niveles. Así que tengo que tener cuidado. Y aprovechar este nuevo escudo de la torreta 1. Bueno. Bien. Muy bien. El equipo haciendo un gran trabajo. Mientras yo hago todo lo posible por evitar que el Darius siga avanzando. Miren el Darius. El Darius ya no sabe ni qué hacer. Está allá. Se pasea por un lado. Se pasea por el otro. No tiene para dónde ir. No tiene un objetivo claro. Ahí se gasta esa habilidad. Pero. Pues no está pasando nada con él. O sea, no. Lo tengo tan dominado al Darius. Que todo lo que hace es caminar de aquí a acá. De aquí a acá. Aquí como que se intentó animar un poquito. Ahí dijo. Ahí está la mato. Pero no. Uy. No. No. Me gustaría ayudarle al Rammus. Mucho. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque lo quiero. Pero me va a matar. Me va a matar. Me mató. Me mató. El Darius dejado al Rammus ahí. Pero. Quise ayudarle. No quise ser una persona. Egoísta. Quise ser una persona. Que. Que ayuda a sus compañeros. Porque el lema. Es compañerismo. O. P. Compañerismo. P. Recuerden. No dejar caer al enemigo. No dejar caer al aliado. Perdón. No dejarlo morir. Así nada más. Eh. Aquí tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos GG. Una guarcilla de aquellas. ¿No? Sería. Sería lo mejor. Para poder participar. En esta pelea. Pero. Uy. Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí hay una. Voy. 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 No. Poppy. Ya salgo. No pude ni llegar. Oh no. Oh no. Oh no. Corre. Corre. Llegó el Darius. No. Está muy fuertote. No. Ah. No. No deje morir. No. No. No puede ser. Qué triste. No alcancé a nadie. Tiré teleportación. No pude saltarle encima a absolutamente nadie. Fui. Menos útil. Que. No sé. Un abaco. En el locker. Del equipo de fútbol americano. No. No funcioné ahí. No había nada que hacer. Di pena. Di vergüenza. La verdad. Pero seguiremos adelante. Seguiremos. Continuamos peleando. Continuamos con esta partida. Que es. Eh. Trepidante. Estamos ya. A 18 minutos de partida. Donde. Una Poppy. Ha estado haciendo todo lo que puede. Por mantenerse. Relevante. En el juego. Yo. La verdad. Lo he intentado. Pero. Pero. Pues simplemente. El Darius. Está muy OP. Todos lo sabemos. Darius OP. Si ustedes creen que el Darius está OP. Denle like al video. Si ustedes creen que está balanceado. Denle. Compártanlo en Facebook. Si ustedes creen que. Eh. Soy. La mejor Poppy del mundo. Like por favor al video. Si ustedes creen que soy un muy mal Poppy. Suscríbanse por favor. Si ustedes piensan que. Mi Poppy. Da lástima. Por favor. Síganme en Facebook. Que ya casi llegamos a los 100 mil likes. Si ustedes creen que mi Poppy. Es. Lo mejor que han visto. Y lo mejor desde el pan de barra. Pues. Síganme en Twitter. Que ya casi llegamos a 50 mil. Seguidores. Todos los links. Están obviamente. En la descripción de este video. No se rindan. La verdad. La moraleja de este. De este juego. Si hay algo. Que se pueden quedar. Con el jueguito. Pues que sea eso. Que sea. El no rendirnos nunca. El siempre salir adelante. Y el matar sapos. Que están en la jungla. Para. No quedarnos tan atrás. Y aquí. Mientras el Darius no está. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Dale. Dale. Ramos. Por favor. Ramos. Por favor. Bien. Bien. Esto es lo que. No. Oh bueno. Aquí. Muy bien. Muy bien. Eso equipo. Eso. Ramos. Agarra a alguien o te odio. Agarra a alguien o te odio Ramos. 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 No. No. Mata a nadie. No puedo matar a nadie. Lo bueno es que tenemos salud. Lo bueno es que nos divertimos. Y sonreímos juntos. Ya tengo fuerza de la trinidad. Este es el objeto que necesitábamos. Para triunfar. Para poder matar a un. A un Thalon. Que tenía. Muchos más escudos. Que. Que. Gobierno represor. Entonces. Tenemos que. Conseguir esta fuerza de la trinidad. Y con ella. Llegaremos. Al otro nivel. Al siguiente nivel. Que nos va. A catapultar. A la victoria. Está nuestro azul disponible. Ahora si. Con azul. Armadura. De tela. Y la fuerza de la trinidad. Me gusta. No ha nacido. El tipo. Que le va a ganar. A esta. Poppy paleta. En serio. Se los digo. Ustedes deben estarse. Cagando de risa. En casa. Pero no. Es la verdad. Es la verdad. La Poppy paleta. Too strong. Y me deja el azul. No sé. Yo me lo hubiera quedado. La Poppy más mala del mundo. Aquí. Estos juegos. Son los que se ganan. En late game. Está 15 a 18. La partida. Esto grita. Late game. En cuanto Ramos. Agarre a alguien. A ese Lucian. Uf. Saben como lo voy a deshacer. Con mi Poppy paleta. Lo voy a agarrar. A paletazos. En la nuca. Uy no. No. Me agarró a mí. Uno abajo. Adiós Darius. Adiós. Otra más. Muy. Uf. No, no, no. Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. No, no, no. No. Annie. Annie. Por favor. Uy. Creo que lo matamos. Eh. Lo matamos. No, no lo matábamos. Lo mató a todos. No, no, no. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Pasamos de no matar a nadie a ayudar un poquito más al equipo. A tener un poquito más de ofensa. Entonces ahí vamos, vamos poquito. Es el problema de Poppy, ¿no? Poppy va poco a poco, poco a poco, poco a poco va subiendo su nivel durante toda la partida. O sea, allá va el Ramos, va a atrapar. ¡Ujú! Qué destello, ¿no? Nunca había visto algo. Qué impresionante. Nunca lo había visto a un Ramos con tanta demostración de habilidad. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo nuestro Lucian? Bueno. Vamos a llevarnos estos súbditos que nos hacen muchísima falta. Me haces tanta falta. Venga, che pa'cá. Ahí está. Eso. Eso. No nos vamos a perder ni uno. Ni uno, dije. Bueno, nos perdimos uno nada más. Ahí está. Eso es. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Nos perdimos un par, ¿no? Pero bueno. Acá está. Ahí va la Poppy. Ahí va la Poppy. Lo que les decía en la partida anterior. Bueno. Sigo siendo una Poppy que voy 1-8, pero voy 1-8 con niveles. Voy 1-8. Hago daño. Hago daño. Tampoco soy la Poppy más inútil del mundo, ¿no? Hay unas que son mucho peores, créanme. Me dice que debí de haberle subido el escudo. En lugar de la E. Pero algo me dice que en la ley no hubiera importado. Seguimos, seguimos. Aquí el error que está cometiendo el enemigo es dejarme hacer lo que quiero en este carril inferior. Porque ya empujé, ya conseguí. Perdón por pegarle el micro. Ya empujé, ya conseguí muchos súbditos. Y voy y me compro otro objeto más. Otro objeto más que me va a permitir acabar con propios extraños escribas y fariseos. Voy a deshacer al que se me ponga enfrente. Lo voy a hacer añicos. Ustedes lo van a ver en la siguiente pelea. Porque recuerden que vamos subiendo paulatinamente. Ya en las primeras peleas no hacía nada. En las siguientes hacía un poquito más. Y ahora ya en la última asistí bastante al equipo. Y ahora la que sigue es donde saco primero el doble, luego el triple, el cuadra. Y luego vamos a cerrar con un pentakill. Pentapoppy. Ahora vamos a tumbar esta torre. Sin lugar a dudas. Ah no, ahí viene ya el Darius. Y viene muy rápido. No. Ok. Me voy de acá. Porque viene el señor Darío. Y viene bastante, bastante enojado. Pero como lo prometí, tumbamos la torre. También el Darius ahí buscando. No sabe ni dónde estoy. No sabe ni dónde vive. Lo hice perder todo el tiempo del mundo. Aquí podemos ser engaged. Aquí si se avive el Rammus. Go. Go my Rammus. ¿Por qué me hizo caso? Ni siquiera estaba cerca de la pelea. No. Uy. Uy, qué bien. ¿Me puedo teleportar a Tibbers? ¡Oh, lo sé! ¿Qué? ¿Qué? ¡Allá había llegado! Soy muy malo. Soy malísimo. No. 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 Ah, muy bien. Sí, sí, sí. ¡Oh! Qué buen puppy. Soy el mejor puppy. Best puppy. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Había llegado ya. Fue el best teleport world. Es el teleport de teleports. No había visto que ya estaba ahí. ¿Cómo fue que llegué tan rápido, no? Tengo... Creo que perdí por completo la noción del tiempo y del universo y del espacio. ¿En qué momento llegué? ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Cómo le salvé la vida! ¡Cómo le salvé la vida! Increíble. Ahora, hace para acá. ¡No! ¡Uy, no, pega muy duro! ¡Oh! Soy el mejor puppy. El mejor puppy. Ahí voy, ahí voy. Empecé mal, empecé mal. 3-8. Ahí voy. Ahí voy ya, cada vez más adelante. Lamentablemente se acaba de ir nuestra Annie. Posiblemente cansada de... De verme jugar. Pero no importa. No importa porque esto... Esta se levanta esa partida. Claro que sí. La esperanza... La esperanza muere al último. Vamos por acá. Seguimos empujando. Seguimos siendo una puppy muy útil. Una puppy... Ejemplar. Una puppy... Paleta. Ahí está. Vio que empecé a empujar el carril. La Annie dijo... Está bien, volveré. Volveré a ayudar a esa puppy... A ganar la partida. Miren cómo dejo muy mal al equipo. Es como que... Muy bien. No sé qué intentaban. Esos chicuelos. Son todos unos loquillos. ¿No la vio? No la vio. Bueno, no importa. No importa. Lo que me tiene que importar a mí... Es que soy puppy. Soy poderosísima. Si levantamos esta partida... ¿Para qué quieren saberlo? Ahí vamos. Vamos a seguir empujando el carril. Vamos a seguir siendo... Una puppy... Que el equipo enemigo... Odia. Porque traemos mucho value. Para acá... Para acá... Y para acá... Está todo el equipo enemigo en mid. Está matando a mi equipo. Porque atraparon mal parado al Garagas. Garagas. Pero... Esto no es algo que... Me va a intimidar a mí. Puppy seguirá... Seguirá destruyendo... La base rival. Los objetivos enemigos. Bien, bien equipo. Muy bien. Uy, qué bien. Muy bien. Ahí está mi equipo... Dándome apoyos. Dándome ánimos. Diciendo... Go puppy, go. Y yo no les puedo fallar. No les quedaré mal, chicos. Allá voy. Soy una gran puppy. ¡Ah! No, no me mates. No. Me voy. Ahí viene el Talon. Así que... No queda más que pelear. Pelearemos. ¡Sí! ¡No! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡El bait! ¡El bait! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Lo alejaron! ¡Lo alejaron de mí! ¡Sí! ¡Ah! No le pude pegar. ¡Mátenlo! ¡Bien! ¡Bien, bien equipo! Todo eso es la puppy. Todo eso fue causado por la puppy. ¡No! ¡Sacrificate, Ramos! ¡Ramos! ¡Sacrificate! ¡No! ¡Ramos! ¡Lo dejó! ¡Lo dejó! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Ramos, ayuda! ¡No puede ser! ¡Es un traidor el Ramos! ¡Ahora dejaron solo a la Lucian! ¡No! ¡No puede ser, Ramos! ¡Pudiste haber hecho eso mucho mejor! ¡Mi amigo! ¿Qué pasó ahí? Bueno, no importa, no importa. Esto es simplemente un pequeño retraso. ¡Vamos por las boticas! ¿Que no me alcanza? No, sí, sí me alcanza. Me alcanza y me sobra. Vamos para acá. ¡Uy, no! ¡Muy bien, Lani! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Tengo que llegar rápido! ¡Oh! ¡Soy inmortal, Lucian! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡13-5, eh, Lucian! ¡No me he dado cuenta! ¡Anny también podría venir! ¡Le tiró tibers a los súbditos! ¿Qué hizo, Anny? Todo eso fue culpa de Anny. No fue culpa mía. Yo... Soy una Poppy héroe. Soy una Poppy que dio su vida por darnos unos segundos más en la grieta del invocador. Me sacrifiqué simplemente. Fue un acto heroico lo que hice ahí contra Lucian. Fue como el equivalente de enredar tu cuerpo con la bandera y saltar del castillo para que el enemigo no la tome. Eso fue lo que hice. Ustedes muchos dirán ¡Ah, es una muy mala jugada! ¿Por qué es malísimo con Poppy? ¡Nada de eso! Nada de eso. Ustedes no entienden lo que está aquí adentro del gorro. El gorro me hace... pensar jugadas superiores tan avanzadas que muchos de ustedes se confunden y dicen bueno, es muy malo. Vamos por aquí a seguir empujando. ¿Qué más quiero? ¿Qué más puedo hacer? Ese segundo juguemos sin saber consecutivo donde nuestro mid no puede ni empujar su torre, ¿no? ¿Por qué? Debe ser un síndrome o algún problema muy grande. Ok. Aquí vamos con todo. ¿Matar o morir? ¿Matar o morir? ¿Matar o morir? Bueno, voy a matar a esta nada más para sacar otro asignato más. De todos modos, voy a morir. Así que ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. Pareciera que estamos a punto de perder pero eso es solo lo que dicen sus ojos que no están entrenados para reconocer la victoria. Miren eso. Ahí está el enemigo cayendo siendo despedazado. Es una táctica que le aprendimos a Mohamed Ali Cassius Clay cuando él boxeaba lo que hacía era se pegaba contra las cuerdas les enseñaba el dulce les enseñaba el dulce se dejaba pegar unas cachetaditas acá y luego uno, dos uno, dos acá, acá el dulce, el dulce uno, dos eso es lo que estamos haciendo es exactamente lo que hicimos ahí con esa torreta los dejamos entrar uy, uy estamos perdiendo uy, uy, uy uno, dos se acercó uno, dos ahora ya tenemos ya tenemos nuestro inhibidor ya podemos venir a ser varón y cerrar esta partida fue la técnica desde que inició esta partida desde el Champions Select sabíamos todos exactamente que era lo que íbamos a hacer ahí estamos estamos todos conectadísimos no 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 podríamos pegarle eso bien, 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 bien ahora correr bien muy bien este no nos alcanza jamás este no es nadie oh oh sí, last place last place oh the place venga equipo venga ahí está oh soy muy bueno no, no, no me voy, me voy, me voy me voy, me voy me voy, me voy me voy, me voy no, 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 no no, no, no Skarner no, Skarner no y ahora hacemos el teleport para acá que play que increíble ah, es el único soy el único que queda no, bueno, Skarner bueno de todos modos va a tirar ahí así que no, ahí está defendiendo ya Gragas bueno, de ellos ya están vivos así que mejor me voy Skarner se va a morir, eh se va a morir, se va a morir no pudo, no pudo recuerden ¿qué técnica es esa? eh, eh Cassius Clay Cassius Clay Mohamed Ali 1-2 1-2 esa es la técnica le enseñamos el dulce pensó que se iba a llevar inhibidor no se llevó nada nada y ahora tenemos varón y ahora tenemos una popi furiosa una popi imparable una popi dominando si tan solo hubiéramos tirado objetivos como este sería otra la historia muy bien muy bien equipo muy bien que orgullo que orgullo que orgullo haber planeado una táctica y verla funcionar desde el principio miren eso miren eso ahí está la popi ahí está la popi viene la popi sigue la popi ¿a dónde vas mi Lucian? ¿a dónde vas? ¿para acá? no para acá te mueres oh no oh no no fue el peor flash fue el peor flash del mundo ¿qué hice? bueno bueno ahí intentamos intentamos con varón lo buscamos no se pudo no se pudo hice lo que pude ahí con la popi y bueno lamentablemente ya conocemos la historia de siempre ¿no? ahí de pronto el equipo enemigo siempre con los hacks siempre con los cheats ahí buscando sacar ventaja de donde sea pero esta partida todavía no se acaba ¿no? viene Lucian viene Lucian a defender no tienen no tienen súbditos por unos segundos ahí viene Lucian Lucian aparece en cualquier momento y no los va a dejar avanzar en un segundo viene el Rammus les estamos enseñando el dulce 1-2 1-2 ahí está ya aprendieron un poquito dicen vamos para atrás porque estos nos matan y tienen razón hacen bien en correr hacen bien correr que partida ¿no? les dije que esto iba a ser la partida de sus vidas ahí vamos ahí vamos en la siguiente pelea vas a ver en la siguiente pelea van a ver en la siguiente pelea ahí enfocamos hacemos el mejor el focus mucho mejor y va a caer el que sea uh miren cuánto daño hago increíble uy lucian lucian muerto 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 ahí le damos no ahí está bien y ahora este uy que pacho que pacho y usted ¿a dónde? ¿por dónde? ¿por acá? no no 3-2-1 uy no se fue bueno matamos acá no 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 y este bueno ahí cuestionable el que haya seguido la llana pero pero bueno seguimos seguimos ya avanzando ¿no? empezamos muy mal y ahora vamos menos mal no nuestro dulce se murió es la ventaja que tienen ellos ¿no? el que hayan logrado empujar tantos objetivos desde temprano pues les da esa esa ligera ventaja también el hecho de que yo no puedo empujar absolutamente ningún grupo de súbditos porque soy popi no puedo matar más de un objeto a la vez un objetivo a la vez pues les deja en ventaja pero empujamos así seguimos limpiando hacemos tiempo para que revivan los compañeros y aquí no pacha nada simplemente seguimos consiguiendo oro y experiencia bueno experiencia no porque soy 18 vendemos esto y vamos full daño popi full daño popi vendemos este full daño popi ahora si no hay nada que me detenga quiero ver quien se atreve quiero ver quien es el valiente ok deciden atacar por abajo lo cual yo considero que es un grave error donde esta la llana quiero tirarle ulti a la llana ahí anda pero vean como el darius me sigue oh darius oh darius muerto a donde vas a donde vas gragas no gragas se fue solito bueno no hice lo que pude chicos hice lo que pude ahí pues el gragas se fue el solo por allá y no pude hacer más vamos a ver si no tiene tiene angel guardián no puedo hacer mucho aquí más que pelear como los meros machos como las meras popis a morir más vale morir de pie que vivir de rodillas este fue otro episodio más de juguemos sin saber ahora con popi perdimos pero perdimos con dignidad que es lo que importa espero que les haya gustado recuerden suscribirse recuerden darle like y recuerden también darle like en facebook ya casi llegamos a 100 mil suscriptores en twitter casi 50 mil todos los links todos los enlaces en la descripción de este video como siempre yo fui sky shock y nos vemos hasta la próxima adios chau